Gastón, bienvenido Infobae, un gusto tenerte acá. Costó. Costó, pero lo logramos. Lo logramos, muy bien, muy bien, contento. Aparte, sí que no sos de dar muchas notas, así que gracias. Poco. No te gusta, ¿no? Creo que en los últimos años decidí como alejarme un poco. En gran parte tiene que ver con dos seres que están acá a unos metros, que son mis hijos. Que muchas veces digo, todo ese tiempo de ir, prepararme, maquillar, salir, bueno, no me maquillo, pero digo salir y todo, es tiempo que pierdo con ellos y entonces trato de no, salvo por algún tema muy, muy puntual. Y aparte es abrir la puerta de tu casa, ¿no? Y pueden entrar demonios o puede entrar cualquier cosa. Es un tema, el tema de la exposición siempre, ¿no? Es un tema cuando uno está fuera de las cámaras también, como manejar socialmente tu vida, tu intimidad. Pero sobre todo cuando uno trabaja en los medios de comunicación y uno, yo me hago súper cargo de eso, ¿no? Digo, uno abre una puerta, bueno, sí, permitís que entre el viento, que entre un huracán, que entre las fotos, las cámaras, después es complicado cerrarla. Estamos en este medio y es muy difícil cerrar totalmente, tampoco es que me interesa, pero sí lo que me interesa hoy es ir a determinados lugares. Hay lugares donde yo ya no iría, no digo cuáles, pero digo donde no iría. Y otros lugares donde sí me parece que hay más respeto o que hay una búsqueda también del entrevistador y que me parece que me siento, me sentiría, eso lo digo antes de venir, y me siento más cómodo. Perfecto. Y hoy te encontrás presentando una nueva película que se va a estrenar en abril, ¿no? Palau. Palau. Contame, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo llega ese proyecto a tu vida? Lo de Palau es rarísimo, ¿no? Porque yo hace, en el 2003 yo estaba haciendo Ser Urbano, que era una serie documental que yo hacía, y en un momento venía Palau a la Argentina, en el año 2003, y yo fui a cubrir el festival que hacía Palau en Palermo, pero no para hablar con Palau, sino para hablar con la gente que lo veía a Palau, que lo iba a ver a Palau. Y todo el mundo, toda la gente que estaba ahí, que eran 200.000 personas, yo estaba con las cámaras de Ser Urbano, me preguntaba si yo no tenía ganas, me decían, Gastón, ¿no tenés ganas de tener un encuentro con Jesús? ¿No querés encontrarte cara a cara con Dios? ¿Soy religioso? No, no era en ese momento, ahora voy a contar esta situación que tiene que ver justo con eso, que es que, yo me decía, ¿no querés tener un encuentro con Jesús? Y yo me imaginaba que me iban a llevar a una habitación, que iban a abrir la puerta y que iba a estar Jesús sentado, como, ¿qué haces, Gastón? Quítate, loco, querés tomar un café, y yo decía, me impresionaba un poco la imagen, entonces terminé diciendo, no, le dije a la gente, no, mirá, yo estaba en una etapa distinta de mi vida, le dije, no, gracias, me voy, y me fui del festival, salió el programa al aire, fue súper respetuoso, obviamente con Palau, y cinco años después volvió Palau a la Argentina, me llamó para decirme, che, vi el programa, gracias, fuiste muy respetuoso, ojalá Dios algún día nos dé la oportunidad de trabajar juntos o de vernos. ¿Te sorprendió? Sí, en ese momento me pareció un gesto divino que un tipo me llame para decirme que yo había sido respetuoso con el programa, con la salida al aire, pero me sorprendió también que él dijera con tanta convicción que Dios algún día nos iba a volver a encontrar, y nueve años después de eso me llamaron para ofrecerme la película. ¡Qué loco! Y yo venía de algunas situaciones, no religiosas, yo no soy religioso, sí, en algún momento oscuro y difícil de mi vida, y sin poder encontrar la salida, cuando uno está en medio de la oscuridad y en una habitación donde ni siquiera, no es que encontrás la puerta, no encontrás ni el picaporte, ni el botón para encender la luz. ¿Mucho tiempo te pasó eso? Y pasó varios años, y cuando uno choca una y otra vez con la oscuridad, con paredes porque no ves y te la das, en un momento levanté la cabeza y dije, Dios, sacame de acá, ayúdame a salir de acá. Y me parece que en ese sentido, sin ponerlo en una religión, no me interesa colocarlo en una religión. ¿Afuera no estaba la ayuda? ¿Amigos, familia? Sí, pero uno en su demagogia, en su egocentrismo y en su egoísmo también cree que igual va a poder con todo. Y ahí es donde me parece que sí es un buen ejercicio humano como bajar un poco la cabeza, no olvidarse uno, pero decir, hay algo ahí arriba o donde esté que está viendo y cuidando todo y ayudándonos a salir de lugares. Esto del ego, está bueno lo que decís, ¿no? Debe ser difícil como actor de repente ser reconocido, tener las cosas un poco más fácil. ¿Cómo trabajás el tema del ego y que no se vuelva un problema? Bueno, este también es un medio que invita o tiende la trampa para que uno pise ese palito, ¿no? Del ego. Un actor, sobre todo, se para arriba de un escenario, actúa durante una hora y media y después está esperando el aplauso. Cuando el aplauso viene y llega al pecho, puede inflar el pecho de una manera poco recomendable, yo creo. Cuando uno pisa ese palito y se cree un montón de cosas que el medio te regala y te ofrece gratuitamente, entre comillas, gratuitamente porque no termina siendo gratis, me parece que uno empieza a cegarse mucho. Yo, me parece que es difícil pinchar un ego desinflado. Yo traté de hacer, hago el ejercicio de desinflarlo, de ubicarlo donde tiene que estar, de que me sirva para algunas cosas, como motor para algunas cosas, pero no que regule, que condicione y que sea la carta de presentación de mi vida. Lejos de eso. ¿Y de chico te pasaba también porque empezaste a los 23? ¿Lo tenías tan claro a esa edad? No, pero paradójicamente el momento de mayor, uno de los momentos de mayor éxito en mi vida, que fue Montaña Rusa, que fue en el 94, yo cuando arranqué a grabar Montaña Rusa tenía 21 y salí a la calle a los 22 y moneda y era complicado caminar por la calle, me tenía que sacar de un shopping con seguridad y yo decía, y no era, también paradójicamente no era el momento más placentero de mi vida, era como, ¿qué es esto? ¿por qué? Me pasaban varias cosas, la culpa, porque también veía que otros amigos míos estaban laburando un montón y no les pasaba eso, y también esto de la intimidad, fue como uno de los momentos de mayor exposición, donde más abrí la puerta por desconocimiento también y que después, cómo ser respetuoso para cerrarla, ¿no? Aquel que invitas a entrar a tu casa, como decir, no, ahora no, bueno, no, hay que hacer todo un trabajo, hay que buscar y hay que encontrar las palabras para decir, no, espera, esto no, y creo que hay cosas ya a esta altura que yo no repetiría. ¿Por ejemplo? Bueno, yo hace un tiempo largo que no, lo de las entrevistas, por ejemplo, es con mucho respeto, a mí cuando me invitan de programas, ayer me invitaron para un programa, yo con mucho respeto, digo, mira, agradezco la invitación, yo no estoy dando notas, en este momento de mi vida particular, no sé si tengo algo para decir, entonces, eso, ¿no? Por ahí en algún momento de mi vida, por desconocimiento y también por inseguridad y por no saber cómo, puedo haber sido menos respetuoso y un poco más arrogante, y ahí es donde está el ego, donde hay que trabajar más, ver cómo compartir honesta y frontalmente lo que pasa. ¿Y qué es lo que más te gusta de vos? ¿Algo que te sientas orgulloso? ¿No? A partir de todo lo que es esto que decís, que este... Con todo lo que me ha pasado en la vida, cuando yo veo a las personas que están y siguieron estando al lado mío, digo, bueno, un buen tipo, solo un buen tipo puede tener esta gente al lado, ¿no? Digo, y no hablo de mí, hablo de ellos, ellas que están ahí y que estuvieron y que saben quién soy, quién nunca sería. ¿Se te alejó mucha gente cuando tuviste muchos problemas? No, eso también fue hoy, si lo pienso, como un gran separador en la vida de, bueno, quiénes siempre estuvieron. Es como una prueba de la vida para decir, a ver, quiénes están de verdad, ¿no? ¿Quiénes...? Y mucha gente dice, sí, no está, pero también esa me da la pauta que en realidad entonces nunca estuvo, porque son momentos muy difíciles y entonces cuando ves que de pronto hay una mano que se suelta, decís, bueno, entonces, a ver, pero no es una que se suelta, aparecen tres que se abren, decís... Igual debe ser difícil, ¿no? Siempre es difícil, para mí, para mí en general es difícil todo, ¿no? Vuelvo a decir lo que dije antes, es difícil el éxito porque puede ser una gran condena el éxito, ¿no? Basta ver la cantidad de gente que en su mejor momento de la vida, en la Argentina ha pasado mucho y en el mundo también, en su mejor momento de éxito, entre comillas, se suicidan, o pisan en la banquina y vuelcan o no pueden con todo. Entonces, por eso digo, puede ser una gran condena el éxito y el fracaso en este mundo tan exitista puede ser una gran bendición, decir, a ver, ¿qué es? ¿Quién está? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que realmente tengo? Digo, acá... Bien, ¿no? ¿Y qué te enseña, no? Eso. ¿Qué te enseña más el fracaso que el éxito? Para mí sí, para mí sí. Ahí está muy sobrevaluado en este mundo el éxito y está muy desprestigiado y desvalorizado el fracaso. Pero cuando digo fracaso, a las pruebas me remito, ¿no? Digo, tengo dos hijos que están acá y yo los vi cuando empezaban a caminar. Y empezaron a caminar porque se cayeron 50 veces, se la dieron contra muebles, contra rodillas, se lastimaban. Esos fracasos fueron los que le permitieron caminar. Si hubiesen bajado al primer fracaso, estarían gateando todavía. Entonces, me parece que es muy para revalorizar la palabra, pero ni siquiera es el fracaso, es el... Bueno, la dificultad del avance en la vida. Sí. Y como actor, ¿qué dificultades tuviste? O sea, fracasos, así que... A mí me gusta eso, ¿no? También vuelvo... Eso lo aprendí muy, muy joven. Yo... Montaña Rusa hacía 30 puntos de rating. O sea, yo tenía 22 años. Y salía, vuelvo a decir, salía a la calle y era complicado. Y un boliche no podía... O sea, no podía bailar. Y tenía 22. Y era lo primero que yo hacía en televisión. Y dije, ah, pero esto es fácil. Claro. O sea, si haces un programa y tenés 30 puntos. Y por eso digo, hay un regalo, no sé si es divino o si uno mismo se lo genera, pero el segundo o tercer programa que yo hice tenía dos puntos. Y dije, ah... Mmm, no era tan fácil. Sí, claro. Entonces, me parece que aprendí muy rápidamente que te sonríe y te muestra la carita triste. Todo, la vida. Pero debe ser difícil bajar, ¿no? ¿Cómo hiciste para no decir, bueno, ya está, me rindo? Quizá yo vengo de una familia que, no, Mirta Busnelli es actriz, mi padre era productor, mi madre es dibujante, ha producido cosas. Creo que siempre tuve claro esto de... Lo tuve claro desde muy niño, que prefiero siempre como el concepto del avance al del subir, ¿no? Como si subís, caes. Si avanzás por ahí podés retroceder, pero no te la pegás desde 400 metros, ¿no? Te podés caer, pero caminando. Entonces, siempre sentí que en la vida estaba avanzando. Y una vez, una actriz dijo, hay que tener claro que esta carrera en la que nosotros estamos no es una carrera de 100 metros, es una carrera, es una maratón. Son kilómetros y kilómetros. Anda tranquilo, anda regulando el tiempo, porque si corres a la velocidad de ir a 100 metros y batir récord, a los 200 no das más, te empieza a latir el vaso y quedaste ahí. Entonces, me parece que estos conceptos, que en realidad no son conceptos que yo descubrí solo, sino que muchos compañeros, ¿no? Como tener bien afinado el oído para ir recibiendo no solo el texto que me dice el compañero en la escena, sino en la afuera de la escena, en la charla en el camarín. ¿Qué te dicen los que saben y los que ya pasaron por todas? Escuchar, ¿no? Aprende a escuchar. Escuchar. Bueno, que también, esto es el piropo, ¿no? Acá, pero digo, cuando nosotros hablamos, y yo te decía, costó, pero por los tiempos y todo, no es tan fácil encontrar gente que entreviste y que esté escuchando. ¿Viste que es complicado? Muchas veces el entrevistador está y quiere hablar por encima y las preguntas a veces son eternas y cuando va a responder la persona le cortan. El escuchar también está como desvalorizado, porque todos queremos hablar. Y es un poco el tema del ego, de nuevo, ¿no? A veces el perito se cree que es la estrella cuando el invitado es el protagonista. Absoluto. Y yo, la verdad, en ese sentido, sin entrar en lo religioso, yo no quiero entrar en lo religioso, pero hay cosas que sí están pasando, ¿no? Que me pasan en relación a varias aprendizajes muy hermosos que puede uno leer en libros sagrados, Biblia, Corán, en un montón de libros, que tienen que ver con la pobreza de espíritu, con considerarse realmente pobre, en realidad, para después sí ser llenado por lo más interesante de la vida, que claramente no es el dinero ni lo que podemos ser la etiqueta, ¿no? Este lo hace creer un poco. El mundo capitalista donde vivimos, la gente termina valorando más quién sos y qué tenés y nos interesa, ¿no? Absolutamente. Pero bueno, ahí está como el gran desafío también de ver desde dónde uno puede buscar reconocerse pobre también en un montón de cosas para adquirir una riqueza espiritual o intelectual un poco más grande. ¿Y cuándo te empezó a pasar esto? ¿Cuándo te empezaste a notar que estabas como que querías otra cosa en tu vida? Yo creo que siempre me pasó, desde niño. Y lo que sí ocurrió es que en algunos momentos te marea esto también. Y está bien, ¿no? Son tentaciones el mundo de los medios, digo, ¿no? La cámara, el tener la cámara abierta para poder decir un montón de cosas. Es como una gran tentación, pero a la vez es una gran responsabilidad. Y a la vez estamos todos buscando en este mundo y podemos pifiarla, podemos equivocarnos en cámara también. Y no está mal. Estamos hablando de los errores y de los fracasos. Me parece que igual siempre hubo una búsqueda que la revaloricé y la encontré y ahora con 47 años me siento como mucho más sólido en todo sentido, emocionalmente y espiritualmente también. Igual hablando de televisión, ¿nunca más hiciste ficción, tiras y eso no...? No, no. Los últimos años, sobre todo el último año, fue muy de cine. Fue el año de más trabajo en cine de mi vida. Fueron siete pelis el año pasado que yo fui rodando en algún momento del año. Y lo que me pasa es que en general a mí me gusta a mí y no porque tenga nada contra la televisión. Al contrario, hay cosas maravillosas que además yo valoro mucho porque la televisión vos tenés que hacer un capítulo por día. En cine para hacer una hora de pantalla a veces te podés tomar un mes. En televisión tenés que hacer todos los días una hora de pantalla. Y hay talento acá para hacerlo, mucho talento. Entonces no es que yo tenga un prejuicio, lo que digo es a mí me gusta ver más cine. Yo disfruto más de una película que un programa. Me cuesta seguir series, soy bastante malo con eso. Quiero seguir y digo, bueno, este año arranco con alguna serie, veo dos capítulos y el tercero me cuelgo. Entonces como me gusta más ver cine, trato de hacer lo que me gusta ver. Bien. Y con tus hijos ¿cómo te organizás? Con tanto viaje, yendo, viniendo, ¿cómo haces? Son dos compañeros, compañera y compañero bellísimos. Han ido conmigo a algún rodaje, los he llevado a Mendoza, los he llevado a algún otro lugar. Es lo más difícil de todo. Yo la verdad que hace un tiempo decidí, como para mí el gran rol de mi vida ya a esta altura, y ahí también está el ego, ¿no? El ego inflado o desinflado. Soy yo como padre, ¿no? Todo lo demás es absolutamente relativo. Obviamente quiero seguir haciendo lo que me gusta porque también tiene que ver con mi rol como padre. Que mis hijos vean que yo hago lo que amo. Pero me ocupo de ellos mucho y tengo una madre, ellos tienen una madre increíble. ¿No sentís que te perdés, no sé, primer grado, ese tipo de cosas por estar viajando, por tanto trabajo? No, estoy... No, este último año fue de mucho movimiento. En general igual yo estoy todo el tiempo, los voy a buscar al colegio, los llevo al colegio, estoy... Como no tengo este fichar de la televisión, que es que todos los días durante diez meses tenés que ir a las ocho de la mañana y te vas a las seis de la tarde. Yo por ahí hago una película, pero después ya estoy tres semanas, cuatro semanas intensamente trabajando. No por ahí no todos los días tampoco, pero después ya estoy dos meses más tranquilo, doy clases o doy charlas. Estoy más tranquilo y estoy mucho con ellos. Mucho. ¿Y la vida después del divorcio fue difícil? Es una buena pregunta. La vida después del divorcio, supongo que todo el mundo, lamentablemente en este mundo hay mucho divorcio, digo, lamentablemente y gracias a Dios también. Digo, la gente antes no se separaba, no se soportaba. Si eso es así, mejor que se separen. Pero también ahora hay una salida, bueno, vamos, separémonos, que antes hubiese sido... A ver, busquemos un poco la salida de a dos. La vida post-divorcio y pasas por muchos estados. Por suerte y gracias a Dios también y gracias a Agustina y a mí siempre fuimos dos personas que nos queremos, es la madre de mis hijos, es una compañera de paternidad y maternidad muy grande y le vamos encontrando la vuelta siempre. Pasamos algún momento los primeros dos meses y hoy es mi compañera de maternidad y paternidad de fierro. Pero volver a creer en el amor, volver a apostar. Aposté y jugué un rato ahí. Y se llevaron todos. Sí, y después dije, bueno, ahora estamos tranquilos, estoy bien, ¿no? Hace un tiempo que estoy como solo. También es complicado encontrar una compañera, ¿no? Como para en medio tanto movimiento que pueda acompañarme y a quien yo pueda acompañar, aparecerá. Debe ser difícil también quizás tener un nombre reconocido, quizás muchas chicas o se acerquen por estar con... ¿viste? Es algo común, pasa. Sí, sí, sí. Es difícil, ¿no? Un poco lo que dije antes, el éxito o la fama o la exposición, el éxito en ese sentido, ¿eh? Tiene un doble juego. Puede ser una gran bendición y puede ser una gran condena porque muchos ven eso y no ven, ¿no? Ven esa imagen que la tele, el diario, la radio presenta, la voz que la radio presenta, pero les cuesta ir más allá y uno también muchas veces, y está lleno el medio donde nosotros convivimos, de gente que se comió su propio personaje. Lo sabemos que ya tampoco, ni siquiera uno mismo ya sabe quién es, ¿no? Hay músicos, actores, periodistas que se comieron su propio personaje y que ya no están ahí, ¿no? Que es el personaje que armaron. Sí, sí, sí. Entonces, complicado. Es esclavizante igual eso, ¿no? ¿Cómo lo sostener? Absolutamente. No, es un desastre de energía, como que digo, es mucho más simple ser. Relajado, claro. Claro, relajada. Yo siento que igual aparecerá, por un momento me agarra un poco de ansiedad, digo, quiero una compañera, vamos a la compañera, así que sí, están... Sí, están mirando. Vamos, vamos. Pasa que igual uno también cuando se acostumbra a la soledad y a los viajes y a tus tiempos también, me imagino que creas como un entorno de, bueno, no sé. Sí. Sí. El otro día estaba en Estados Unidos haciendo el lanzamiento de la película de Palau y pensaba, ¿no? Estaba yendo a... lo hablábamos fuera de cámara. Estaba yendo durante 14 días a un montón de entrevistas. En inglés, era toda una experiencia nueva, contestar en inglés, todo un tema. Sí. Y volví al hotel y estaba solo. Yo decía, quiero compartirlo con alguien. Lo compartía con mis hijos vía videollamada. Pero decía, estos son los momentos donde uno quiere compartir con alguien esto que está pasando. Digo, ¿con quién lo comparto? Sí. Y ahí es también donde digo, para mí termina siendo el verdadero éxito ese, ¿no? Como compartir con alguien lo que va pasando. Yo estoy muy feliz de lo que me pasa. Pasé por un montón de situaciones y me está pasando algo que yo tomo con mucho, con mucho honor también y con mucha humildad, ¿no? Porque esto es así, yo ya lo sé. Sí. Lo tomo muy bien. Pero también quiero poder compartirlo con alguien. Decir, vamos juntos con esto. Como un proyecto, ¿no? Claro. ¿Y hay algo que te dé miedo? ¿Algo que te preocupe? Cuando uno va creciendo, me parece que... Yo ya sobre algunas cosas, ¿no? No le tengo miedo a un montón de cosas porque las pasé y dije, ay, no te matan. No solo no te matan, sino que te fortalecen. Golpes, golpes que te das, golpes que te dan, cosas que lees de vos y que decís, pero yo no soy eso. ¿Cómo vas a decir eso de mí si sabés que yo no soy? Y empezás a decir a relativizar todo, lo real y lo virtual. Y me quedo entonces con lo real. ¿Qué es lo real? Estamos en un mundo muy complejo entre la realidad y la virtualidad, entre lo real y lo virtual. Muy complejo. Estamos más acá que acá, estamos más acá que acá, estamos más en cámara que fuera de cámara, muchas veces. Entonces, sobre un montón de cosas dije, no, lo real sigue estando bien, yo estoy bien y mi espíritu está bien y mi alma está bien y un montón de cosas yo sé dónde soy y de dónde vengo y a dónde quiero ir. Entonces, lo que sí a veces me puede asustar, pero que también suelto, es algo de mis hijos. El dolor de un hijo mío, que le duele el dedo, meñique. Decís, no, por favor, o sea, no, que me duele a mí. Es increíble lo que pasa como padre. Y eso también habla, ¿no?, de la entrega. Dejás de ser el centro de atención vos y vas a ser otro. Sí, absoluto. Para mí es el gran aprendizaje de la paternidad, ¿no? Como, ya no estoy solo. Antes sí, creía que era todo solo y que era con todo podía. Ahora hay cosas que no. ¿Llegaste a pensar eso de con todo puedo? Sí, en algún momento sí. Sí. Y me parece que ese es el gran aprendizaje, ¿no? El levantar la mano y decir, no puedo. Digo, es lo que perdemos en gran parte cuando crecemos, ¿no? Cuando somos chicos y no podés subir una escalera, al principio ni lo intentás y le pedís a mamá o a papá que te alcen y te suban. Después podés, gateás y la subís, te la ponés, te caés, hasta que un día lo lográs. Pero cuando no podés, levantás la mano del niño. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Después de grande empezamos con esto de, no, yo puedo. En el hombre era como esto de, en el hombre me refiero al masculino, como esto de, no, el hombre puede. No, no podemos. Levantá la mano y pedí ayuda porque no se puede. Y está buenísimo que no se pueda. Y está buenísimo también recibir, ¿no? La caricia, alguien que te contenga y te diga, vamos, yo te ayudo, dale. Y cuando pedís, en general, aparece la ayuda. Esto está bueno decirlo y también yo siempre lo pienso, ¿no? Que la ayuda muchas veces es simplemente una mirada de alguien, que te cruce la mirada. Y esto lo pensaba el otro día. Justo ayer hablaba con una persona en Uruguay, ¿no? Que estamos en un mundo donde ojalá todos pudieran entender que cuando uno pide ayuda, la ayuda viene. Pero el otro día saqué, yo lo saqué alguna vez y lo dije en un programa de radio que tengo, la cuenta de cuántos no por año recibe un pibe que está en la esquina, que está pidiendo algo más que una moneda, ¿no? Pero ese pibe recibe por semáforo 10 no. O sea, en un día por ahí recibe, yo saqué un día la cuenta y me daba un millón y algo de no por año. Y un nene que recibe un millón y medio, un millón de no por año a los 7 años. Es decir, ¿cómo le hacemos entender que sí va a venir la ayuda y que sí puede? Total, es muy difícil. Es muy complicado. La infancia te marca tanto. Muchísimo. Entonces, yo creo igual que sí hay que seguir pidiendo ayuda. Y que la ayuda cuando uno la pide y la pide genuinamente, de algún lado aparece. Bueno, vos hiciste un documental muy bueno, Miedos de Comunicación. Estoy en medio... Es un documental en el que yo sigo trabajando que tiene que ver como... Como a veces cambiándole la i de lugar a una palabra, la palabra medios, le cambias la i de lugar y pasa a ser miedos. En algunos sectores pueden... Esa i es cambiada concretamente, a propósito. O no quiero, no coma quiero. No coma quiero. Como una coma cambia el sentido, no solo de una oración, sino a veces de una vida. No puede condicionar una vida. Ese documental es un documental en el que yo trabajo que nunca lo terminé, porque en realidad siempre lo estoy trabajando. Porque también tiene que ver con mis miedos de comunicación. Los medios de comunicación son los medios de comunicación entre dos personas. Después se agranda más. Pero la primera comunicación que nosotros tenemos es con uno, con Dios, si lo crees, y después con el que te tenés enfrente. Si eso está dañado, después se daña para afuera todo. Me parece que es un momento más que nunca para, desde cada uno, desde el lugar que tiene, dentro de los medios o afuera de los medios, ir con la verdad y ser conscientes de que a veces el cambio de una i o una coma puesta en un lugar puede condicionar la vida de otra persona. Bien. ¿Con las redes te llevas bien? ¿Te miras lo que dicen? ¿Te escriben? No. Soy bastante... Yo hasta hace dos años y algo no tenía redes. Ni Facebook, ni Twitter, ni... Ahora tengo Instagram solo. A veces digo, ¿para qué lo tengo? ¿Qué es lo que quiero mostrar para afuera? Me lo sigo planteando y digo, bueno, no me voy a hacer tanto. Vivo en esta sociedad, mis hijos tienen privado, pero lo tienen. Digo, no te quemes la cabeza con todo, todo, casi todo el mundo tiene. Claro, pues son muy pensantes, muy reflexivos. Muy, muy. Para dar un paso debes analizar todas las alternativas. Bastante, pero en los últimos... Sí, claro, pero justamente en los últimos años en un momento dije, basta papá, larga. Claro. Vivila, pifiala. ¿No vas a ser psicólogo? ¿No te analizás? No, me analizé un montón de años. Y fue peor. Y no me hizo tanto bien. No, no estoy hablando mal de los psicólogos. Me ayudaron también a ver cosas. Pero me parece que acá lo más interesante es ver si uno puede ser como de... Sí. Dale, pifiala. ¿Querés un Instagram? Hacete el Instagram y no es tan terrible. Y ya sabés qué cosas... Yo qué cosas no subiría. Sí. Primero, porque no tengo el lomo, no me pondría a posar con lo que no tengo. Pero el Instagram es como muy narciso, ¿no? Yo, yo acá, yo ahí, yo ahí. Un montón. Es interesante para analizar también. A mí por eso digo, no es que me quiero olvidar totalmente el análisis, quiero vivirlo un poco más relajadamente. Pero a veces cuando estoy por subir algo digo, ¿por qué lo querés subir? ¿Por qué lo estás subiendo? Trata de entender por qué, por lo menos entender por qué lo subo. No que quiero ganarme siete seguidores más que hablen de mí o que me insulten o que me aplaudan. ¿Qué es lo que uno está buscando? Por lo menos saber eso. Bien. Bueno, ¿y es fácil vivir de la actuación? ¿Ser actor...? No, no es fácil. No es fácil. Y ese es un camino, alguna vez lo hablé con Carlin Calvo, ¿no? Que me dijo, mirá, esto es Pepe Soriano. Hace muchos años me decía, el actor es una persona que un día come faizán y al otro día se come las plumas. Como un día lo tenés, otro día no lo tenés, un día estás, un día no estás. Y a varios hechos uno se puede remitir, ¿no? Como un montón de actores que tuvieron, la rompieron y que después no la tuvieron. Yo hubo años en los últimos años que no tenía laburo, no tenía para pagar la nafta. Yo daba clases. Nadie se imagina, porque como ya tenés un nombre, ¿no? Sí, pero... Pero, y está bueno también, ¿no? Como decir, y di clases, y se tac, vamos a dar clases. Y no era solo porque no había laburo, también era a ver qué puedo compartir yo y a ver qué puedo aprender yo con un compañero, con un alumno que está yendo a, desde lo más puro y genuino y recién empezando, qué es lo que yo perdí por haber ya transitado un montón de años de medios. Uno pierde un montón de vida genuina, pierde un montón de pureza, ¿no? Se encasilla, te convertís en un, a veces, muchas veces, en una persona muy mecánica haciendo el laburo. Entonces, a mí me enseñó mucho también el dar clases. Es decir, recuperar la pasión por lo que hago. Que a veces con el tiempo se apaga. Un montón. Y ahora yo estoy, este año pasado, con esta peli, con lo de Palau, con unas que hice en Chile, con unas que hice en Cuba, con unas que, La guarida del lobo, que también se estrena en marzo acá, volví a encontrarme disfrutando como un niño escenas. Pero como un niño, que me decían corten y yo decía, no, un ratito, como un ratito más. Como déjame jugar. Claro. Y estaba buenísimo. Para mí fue, fue reencontrarme conmigo. Fue, sí, fue eso, fue reencontrarme conmigo. Es reencontrarme conmigo. Qué lindo. Bueno, hablando de la película, ¿crees que promocionemos? Va a estar en abril, ¿no? Bueno, se estrena, es un estreno bastante particular el que se hace. Se estrena en un montón de salas de Argentina, de Latinoamérica y de Estados Unidos, y después se estrenará en España el día 4 de abril y el 6 de abril. Bien. Uno puede entrar a una página que es www.palaulapelícula.com y ahí podés chequear en los, no sé cuántos cines acá, como ciento y pico, 300 en Estados Unidos, no sé cuántos miles en Latinoamérica, uno puede chequear qué cine a qué hora y puede comprar el ticket ahí. Ah, genial. Y por suerte va muy bien, hay un montón también de iglesias, es una película que habla sobre el mundo evangélico, sobre el mundo cristiano, hay un montón de iglesias ya sumándose y comprando funciones enteras para la iglesia. Y yo me siento muy orgulloso también, muy agradecido más que orgulloso, muy agradecido de haber formado parte de la peli y me hizo muy bien hablar en ese momento de mi vida de la fe, de la esperanza y de la hermandad también. Qué lindo. Bueno, todo lo mejor. Gracias. Ojalá que todos vayan. Gracias. Gracias por venir y que sigan los éxitos. Gracias por la invitación y por la paciencia. Por la paciencia, la espera. Claro, me mancaste un montón. Gracias por eso. No, valió la pena. Gracias. Muy linda la charla.